¿Qué rápido pasa el tiempo? Parece que fue hace unos días cuando Stoichkov y Maradona eran los dueños de las canchas. La de esta noche no es una cita cualquiera. Será un encuentro entre colosos que en algún momento fueron catalogados de rebeldes por tener un mismo origen que amenazaba con romper el orden establecido. Es por eso que el búlgaro ha decidido preparar con total esmero los obsequios que le llevará a la Argentina. La amistad, los amiguetes que tenemos entre los dos, absolutamente no tienes que estar en relación contraria. Estoy contento para verlo. Al cruzar los pasillos del IBC, los pocos metros de distancia son superados con recuerdos de todo tipo. Las expectativas y los latidos crecen y por fin se ha dado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Aquí? Estás bárbado. Tras el programa de Zurda y la entrevista exclusiva para Univisión, los dos amigos saben que el tiempo se está agotando, su lazo se rompía, pero los compromisos del mundo real los obligan a tomar caminos diferentes. Llega entonces el momento de despedida. Aunque el tiempo y el espacio se empeñen en separarlos, la historia mundialista es capaz de reencontrar. ¡Qué bellos pretextos! ¡Bendito futuro! Por seguir siendo valiente como sos, de no ser comprable y de ser mi amigo. Por eso te agradezco mucho, saludo a la familia y que la verdad quiero siempre tener a Cristo estoico como amigo. Muchísimas gracias. Ricardo Vázquez y Bruno Valencia, Univisión Deportes. Amigos de Univisión. ¡Aquí vamos! ¡Y! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Gracias.